MÁSTER TÚTORIALES PRESENTA Bien, sin más palabras vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a inicio y después aquí vamos a equipo y vamos a darle en administrar. Aquí en administración de equipos nos vamos a administración de discos y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro disco duro y vamos a acciones y crear virtual hard disk y eso vamos a crear nuestro disco duro virtual. Aquí nos pide una ubicación, le damos examinar y aquí yo la voy a guardar en el disco local y voy a crear la carpeta que se llame disco duro y en esta parte de aquí lo que voy a hacer es seleccionar esto, copiarlo y pegarlo en esta parte de aquí. Aquí nos pide el tamaño del disco duro virtual y en este caso le voy a dar de 10 megas, están gigas y están enteras. En expansión dinámica o tamaño fijo quiere decir que en expansión dinámica podemos expandirlo aún más y tamaño fijo que se va a quedar así y no podemos modificar. Aquí seleccionamos esta o si quieren esta y damos aceptar y como pueden ver ya se nos ha creado otro disco, aquí dice disco 1 y aquí lo que podemos hacer es clic derecho inicializar disco y bueno pues si nosotros queremos que solamente sea una partición pues seleccionamos GPT y si queremos que sea registro de arranque maestro para crear un sistema operativo pues aquí seleccionamos esta. Vamos a aceptar y una vez que ya está así vamos a dar clic derecho nuevo volumen simple, vamos siguiente, siguiente y aquí le damos el formato de la letra que le queremos asignar, siguiente y pues aquí podemos poner el nombre y damos en siguiente, le damos finalizar y automáticamente nos va a crear ya nuestro disco virtual. Como podemos ver aquí en la reproducción automática ya nos lo lee y aquí va a estar ya nuestro disco virtual, como podemos ver aquí está equipo disco virtual y pues de esta manera es como nosotros podemos crear discos virtuales dentro de nuestro Windows. Para eliminarlo es muy fácil simplemente nos vamos a eliminar y aquí vamos a eliminar volumen y aquí vamos a eliminar también eso y una vez así ya nos ha eliminado y ya no tenemos ningún disco duro. Y bueno pues hasta aquí el video tutorial, estoy seguro de que te ha servido y espero te haya gustado, no olvides comentar, suscribirte, pedirme tutoriales y visitar nuestra página de Facebook. Un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial. Hasta luego.